Por mi parte estamos muy orgullosos de recibirlos, de que estén contentos con nuestra hospitalidad. Este acuerdo que para nosotros es un orgullo, ser la primera línea aérea que está habilitada como para dar capacitación en la materia y ojalá que podamos profundizar en la relación entre las dos marcas tan importantes, entre las dos empresas tan importantes. Ustedes saben que nosotros utilizamos Herbas 330 y 340 en nuestra flota y que vamos a seguir ampliando nuestra flota de Herbas 330, así que seguramente, como usted lo expresaba, vamos a continuar trabajando juntos. Gracias. Arbús, una de las fábricas más importantes de aviones del mundo. La habilitación de nuestros talleres para dar capacitación para poder reparar ese mantenimiento de esos aviones. somos el primer taller de Latinoamérica que cuenta con la capacidad y la habilitación para dar formación y capacitación a mecánicos de todo el mundo para saber y estar habilitados para arreglar este tipo o mantener este tipo de aviones. Son todos avances en la recuperación de una línea aérea que habíamos recibido absolutamente vaciada sin equipamiento, sin capacitación, sin tecnología, sin herramientas y bueno, es una muestra del avance, ser el primer taller en Latinoamérica porque en muchos países se utilizan aviones Airbus pero ser los únicos habilitados en Latinoamérica para dar capacitación y formación a mecánicos es un orgullo, es un crecimiento, es una demostración de buen trabajo que hace la gente del área de mantenimiento a quien ya felicito.